así ha reaccionado Lionel Messi tras darle un pase a Mbappé y fallar el gol frente al arco el argentino le ha dado un pase a Kylian Mbappé el cual lo ha dejado solo frente al arco Kylian Mbappé se saca un defensor para su mala fortuna ha errado el gol presta atención al gesto que hace Lionel Messi levanta la cabeza no puede creer lo que ha hecho Kylian Mbappé el gesto que hace Lionel Messi lo dice todo no puede creer que Kylian Mbappé haya errado un gol solo frente al arco asimismo Mbappé tampoco se la cree no cree el gol que ha errado después de un pase de Lionel Messi lo más curioso de esto es las veces que han abucheado a Lionel Messi en el Paris Saint Germain hay que tener en cuenta la temporada que está haciendo Lionel Messi ya que es uno de los jugadores que más se está destacando en el Paris Saint Germain